Música Damas y caballeros, muy buenas noches. Confieso, sin el menor esfuerzo por mi parte, que, vistas como están las cosas en el ámbito de la política española, en esta nación que, precisamente, quienes la gobiernan, denominan, no sé por qué misteriosas razones, este país, la más fuerte tentación para el inmediato próximo domingo es abstenerse de ejercer el derecho, el derecho al voto. Claro que, aprovechando la creencia de que aún creemos estar en una democracia, es un mar de dudas el panorama, el surtido de ofertas electorales, el abanico de partidas que nos ofrecen un futuro con el color de la pantera rosa, y, a lo peor, por negarles nuestros votos, perdemos la tierra prometida. Mientras don Emilio Pérez Tauriño, el de las cejas o homenaje a Zapatero, afirma que él difícilmente se mostrará con compañías, para entendernos peligrosas, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijó, pide por segunda vez en campaña la destitución del caballero Quintana, al advertir que no se debe mezclar política y negocios. Como si no nos hubiéramos percatado, tiempo ha, de que la propia política es un enorme y cruel negocio, y que detrás de casi todos los negocios se esconden, que duda cabe, influencias políticas. Vuelve a primer plano de mi memoria aquel ya viejo tópico que afirma no sin razón y ejemplos infinitos, que dice más una imagen que mil palabras. Me estoy refiriendo a la foto de portada que publicó el ahora exitoso diario ABC, foto elocuentísima, que apenas necesitaba el texto aclaratorio. Caramba, caramba, además de tomar el poco pelo que nos va quedando a los viejecitos, el ayudante técnico sanitario sabe usar gorra náutica y ganar el tiempo en yate de recreo. Pero hoy, o ayer, ya no estoy seguro, viene en segunda de la voz de Galicia, otra instantánea en el barquito de don Jacinto Rey. Simple casualidad, supongo. Y no causalidad, como sugieren los mal pensados, que siempre los hay. Imaginan ustedes cómo sería la misma cosa, pero al revés, lo cachondo y descortés, recuerden, es que pese a todo, que con todo podemos, aquí no pasa nada. ¡Suscríbete al canal!